Agrega un champiñón. Y que desarrollado por Gear for Breakfast en el 2017, llegó a múltiples plataformas a recordarnos cómo es un buen plataformero. En la tercera dimensión. Y para que YouTube te recuerde a ti sobre nuestros nuevos lanzamientos, solo debes suscribirte al canal si no lo estás todavía y darle a la campanita para recibir esas dulces notificaciones. A Hat in Time nos cuenta la aventura de la protagonista, una niña de nombre sumamente creativo, Hat Kid, luego de que un trágico accidente deje a Chill en shock y le haga perder todos sus relojes de arena, lo cual deja en pan a su nave espacial. Para recuperar sus precios relojes es que baja de su nave al primer destino, Pueblo Mafia, o el Congreso en otras palabras. Gorro Niña recorre las calles de la ciudad y se encuentra con otra peculiar niña, llamada Mustache Girl, a quien le ayuda a recoger un par de relojes y derrotar mafiosos, hasta que se da cuenta del poder ilimitado que contiene estos artefactos. La niña Bigote desea usar el poder de los relojes para librarse de todos los mafiosos, y cuando Hat Kid le dice que no, la niña con vello facial se convierte básicamente en síndrome. Así que ahora Niña Bonete debe conseguir todos los relojes antes de que la otra niña lo haga. Para esto, desde tu nave puede elegir los niveles a los que ir, siempre que tengas la cantidad suficiente de relojes, y luego decir qué nivel del nivel, valga la redundancia, vas a jugar. Muy parecido a cuando decides que suele intentar conseguir en Mario Sunshine. Por ejemplo, si quieres conseguir el reloj por la carrera contra el mafioso, no podrás intentar conseguir el reloj por la pelea del jefe o viceversa, aunque esté en el mismo mundo. Una vez consigues el reloj en cuestión, volverás a tu nave para repetir el proceso en ese u otro nivel que hayas desbloqueado. Para moverse en los mundos, la nena sombrero puede caminar, saltar, saltar dos veces, saltar en las paredes y lanzarse al suelo, además de pegarle paraguasos a los chicos malos. Recorriendo los niveles, inevitablemente encontrarás ovillos de lana, uno de los objetos coleccionales que te servirán para tejer nuevos sombreros, los cuales te dan superpoderes como correr, lanzar pociones explosivas o detener el tiempo. Además de eso, también puedes comprar chapitas para mejorar a la niña boina con un gancho, e ignorar el daño de caída, andar en scooter o incluso hacer más difícil el juego al restarte vida máxima. Y por si fuera poco, también puedes cambiar el color y diseño de tu ropa y sombreros. Hablar de la trama es algo complicado, y es que cada mundo tiene la suya. Por ejemplo, en el segundo nivel tenemos un par de rivales que luchan por quién puede hacer el mejor largometraje, y tú deberás ayudar al que más te guste en cada etapa, lo que te hará seguir su propia ruta de desafíos. Luego, en el bosque feo, firmas un sinuoso contrato que te vuelve la Perkin de Aku, y finalmente en la cordillera puedes elegir libremente tu propio camino a cada uno de los lugares que tiene esta para encontrar todos los relojes. Y eso no es todo, cada nivel cuenta también con una pelea de jefe antes de poder avanzar al siguiente, y aunque el combate no es lo principal del juego, son sumamente desafiantes. Cuando recojas suficientes relojes, podrás llegar al fin de los tiempos, donde la niña de Gobi tiene el poder del sol en sus manos y se propuso decir quién es bueno y malo, haciendo justicia propia. Ahí puedes tomar número para esperar tu turno, o puedes saltarte la fila como señora buscando sentarse en el metro, darle la cara a la mismísima en persona y pim pam pum, salvar Lego City. Ruedan los créditos y ya terminó el juego, puedes seguir jugando para juntar hasta el último... A pesar de ser un plataformero algo simple, A Hat in Time se toma muchas libertades en el diseño de niveles. Algunos son más lineales, mientras que en otros tendrás que guiar un desfile, resolver un misterio en un tren, escapar del mismo tren, o esconderte en el coco mientras recorres una mansión bien fea. De hecho ese último lo vi, era muy ruidoso. El punto es que A Hat in Time nunca se hace monótono, menos todavía con un par de DLCs que no he tenido la oportunidad de probar, y si por si eso te pareciera poco, la versión de Steam es tremendamente modiable. Desde borros nuevos completamente funcionales, hasta niveles enteros con más relojes para coleccionar, A Hat in Time es definitivamente una experiencia completa y... ¡Barrrack! Es un videojuego sumamente bonito, que nos enseña que no cualquier indie plataformero puede ser bueno, pero un buen indie plataformero puede venir de cualquier parte. Si quieres jugar Mario Sunshine, pero no tienes un Gamecube, una Switch, ni ganas de piratearlo, A Hat in Time es tu mejor opción. Y si no quieres jugar Mario Sunshine, juega A Hat in Time igual si es buen ardo, y se nota el cariño con el que está hecho en cada detalle, cada bello tema del soundtrack, y cada referencia hueona que tiene. Y con eso termina el resumen de esta semana, un saludo especial para... Por adivinar rápidamente la pista de esta semana que dejamos en Instagram, una de las redes sociales en las que nos deberías estar siguiendo junto a Twitch, donde tenemos, entre otras cosas, gameplay en vivo para momentos como este. Yo solamente digo que... Voy a decir lo mismo pero con otras palabras. Que a la mujer hay que controlar... Chucha, eso es lo peor. Gracias por llegar hasta aquí, disfruten del verano, y como decimos siempre... Nos despedimos de ustedes muy cordialmente, deseándoles un reparador descanso y un feliz despertar. Buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere. Chao con... Muchas gracias por ver nuestro video, hasta el próximo resumen.